¿Quién es el hombre Malboro y por qué es polémica su candidatura a la alcaldía de Maicao? El ex-narcotraficante ya fue senador en 1994 y ahora pretende ser alcalde de un municipio fronterizo con Venezuela. En tres meses recogió 63.825 firmas de ciudadanos que avalan sus aspiraciones públicas. Samuel Santander López Sierra, también conocido como el hombre Malboro, es un ex-narco de la Guajira que ahora pretende hacer elegirse para alcalde del municipio de Maicao. El hombre pagó una condena en el exterior y recientemente estuvo involucrado en el escándalo que tiene investigado a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El ex-narco acudió en la tarde de este 10 de julio hasta la sede de la registraduría en Maicao para escribir su candidatura a través del denominado Movimiento Alternativo Independientes. De acuerdo con el formulario entregado, el hombre Malboro recolectó 63.825 firmas de ciudadanos que avalan su candidatura. En poco más de tres meses, el ex-narcotraficante logró recolectar las firmas que ahora avalan sus aspiraciones políticas. Algunas fotografías compartidas por el equipo del movimiento dan cuenta el acompañamiento de algunos ciudadanos que, en medio de aplausos, celebraron la candidatura del expresidiario. He decidido construir un proyecto político con visión departamental, donde la inclusión social asegure que todas las personas que participen de él, sin distinción de género, creado o color político, puedan ejercer sus derechos y tener las garantías en el aprovechamiento de sus habilidades y beneficios de las oportunidades que se encuentran en su entorno. Había dicho López Sierra cuando anticipó sus aspiraciones políticas. López Sierra ha señalado entregar al menos 600 millones de pesos en la campaña de Gustavo Petro, dinero que habría terminado en el bolsillo del hijo mayor del presidente. Esta será la segunda aspiración a un cargo público del hombre Malboro, pues hacia 1994 ocupó uno de los escaños en el Senado de la República. López Sierra es conocido como el hombre Malboro porque es un consumidor de la marca de cigarros en mención. Nació en La Guajira y tiene 61 años. Se le acusó de enviar marihuana y cocaína al norte del continente y en 2002 fue extraditado hacia Estados Unidos. Pagó una condena de 19 años en prisión y regresó a Colombia en agosto del 2021. Inicialmente se pensó que López Sierra sellaría su aspiración pública y maicado con el aval del pacto histórico.